Grabando vídeo diferente, no sé si os va a gustar o a encantar, pero seguro se lo van a comer con patatas ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Muchos! Estoy ansioso ¿Aquí tienes que meterlo? ¡Aquí ¿no? ¡Se me ha caído! ¡No! ¡No! Es que cómo no se caña, tío x voy a la calentina por donde tú quieras ¿Estás ready, portero? ¿Estás ready, equipo rival? Sí, estamos ready, papá ¡Cuando quieras! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡No has corrido lo suficiente! ¡No has corrido lo suficiente! Pero no trates así a los animales Intentamos meterla a alguno de los agujeros Cualquier agujero, ¿vale? ¡Somos una mierda! ¡Somos una mierda! ¡Somos una mierda! ¡Somos una puta mierda! Hay que dársela a Messi ¡Hay que dársela a Messi siempre! ¡Quieres chutar! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ahora estamos jodidos! ¡Somos una mierda, coño! ¡Que mete a Vinicius! ¡Mete a Vinicius, tío! ¡No lo meto a Piqué! ¡Mete a Piqué, a mí tío Piqué! ¡Entrofia, tío! ¡Nooo! ¡No! ¡Mano! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Si me ha caído! ¡No! Jaime, vamos a, espera, te voy a decir el nombre porque te estoy diciendo Jaime Antazona Jaime Antozano, te pido perdón al amigo por lo que acabo de decir Jaime Antozano, te pido perdón al amigo, te pido perdón al amigo, te pido perdón al amigo Gracias por ver el video!